Romanos 8 claramente declara, cuando el apóstol Pablo le escribe a la iglesia en Roma, pone claramente en el capítulo 8 de que somos herederos de Dios, herederos de Dios, quiere decir que lo que es de papá, lo que es de papá, lo que es de papá es mío papá, lo que es de papá es mío, yo soy heredero de Dios. Y quiero que sepas que si tú tienes a Cristo en tu corazón tú también, el punto no es lo que tú eres, el punto es lo que tú sepas que tú eres, he dicho que aún lo que Dios diga que tú eres no importa a no ser que tú reconozcas que tú eres lo que Dios dice que tú eres, esa es la problemática, porque de acuerdo a lo que tú crees que tú eres, así es como tú caminas y de acuerdo a lo que tú ves y así es donde tú te limitas. Acuérdate que nosotros ya hablamos somos producto del pasado, de lo que me han dicho, de lo que he vivido, de los problemas que he tenido, de los dolores, la angustia, la tragedia y todo eso me pone a mí y me encaja en una manera psicológica de yo verme de acuerdo a lo que yo creo que yo soy y yo soy de acuerdo a lo que he vivido. Pero tú tienes que comprender que en Cristo ahora viene la pelea, que Cristo empieza a declarar un montón de cosas que no es lo que tú crees de ti. Y Dios lo que a través de las Escrituras, lo que nos enseña es a vernos como Él nos ve, más que vencedores, aunque tú no hayas vencido a nadie, porque eso es lo que el diablo te va a decir, pero tú no has vencido a nadie, si esto es para alguna gente, no esto no es para alguna gente, esto es para el pueblo de Dios, yo recibí a Cristo, yo soy un pueblo de Dios. Tengo que empezar a verme diferente a como siempre me he visto. Yo sé que yo nunca he vencido a nadie, pero de ahora en adelante voy a vencer porque Dios dice que eso soy yo y es parte de mi herencia. He dicho que es parte de tu herencia. Ya yo estoy muy viejo, ¿qué es muy viejo, chico? Yo sé que te falta el pelo y que eres feo, siempre has sido feo. Pero no me digas de tus años, no me digas de tu edad. Dios tiene planes con todo el mundo. La cuestión es cómo tú te ves, tú te ves finalizado, tú te ves terminado. No, pero yo tengo 70 años, ya no es igual. Yo tengo 74 años, yo no he comenzado todavía. ¿Me estás oyendo, Federico? ¿Me estás oyendo, Federico? Tú eres más que vencedora porque Dios lo dice así. Y toda tu experiencia ya está bajo la sangre de Cristo. El punto es que el día que tú recibiste a Cristo, eres parte o recibes esa herencia y aquello que está atrás ya está marcado bajo la sangre de Cristo. Pero no importa si tu mente no recibe lo que Cristo te está diciendo ahora. Tú sigues reactivando cosas que realmente ya pasaron. ¿Qué dice Corintios 5.17? Todo aquel que está en Cristo nueva criatura es. Lo viejo ha pasado. Es aquí todo eso hecho nuevo. Pero si yo no reconozco que ha pasado, yo sigo activando lo que yo no sé que ha pasado. ¿Me entienden de lo que estoy hablando? Entonces yo tengo que hacer que lo viejo pase o activar esa, el borrar aquello que ya Dios no quiere que yo siga con esa mente estableciendo y llamándome y declarando que yo soy. Y que cosas nuevas que Él tiene para mí, yo la empiece a establecer. Y uno de los poderes que tenemos es el poder de nuestra confesión y nuestra lengua. La mayoría de nosotros somos o hemos establecido en nuestra vida lo que hemos declarado de nosotros siempre. No, yo doy un paso para adelante y tres para atrás. No, ya estás dando seis para atrás. Pero yo soy cristiano, no importa. No importa. Dios declara que tú vences, pero tú sigues creyendo que tú no has vencido a nadie y que no vas a vencer a nadie. Lo que tú creas de ti es lo que es. Ahora, lo que te quiero decir que en la herencia que Dios tiene para ti está disponible que tú creas, que tú avanzas, que tú alcanzas y que tú logras. Pero depende de ti. ¿A qué te inclinas? ¿A qué te inclinas? ¿Me siguen lo que hablo? Vamos a leer aquí ahora, en esta parte 2 de Apropiate de tu herencia. Isaías, no me llegaré, Isaías 32. Isaías 32, 18. Dice, este es Dios hablando. Y mi pueblo, el pueblo de Dios. ¿Hay alguien de nuevo aquí del pueblo de Dios? Levante la mano si tú eres pueblo de Dios. Está hablando contigo. Y tú que estás en tu casa, atiéndeme. Está hablando contigo. Y mi pueblo habitará en morada de paz, en habitaciones seguras y en recreos de reposo. Oye esto ahora, por favor. Y mi pueblo, aquí no, este es el deseo de Dios. Pero es más que el deseo de Dios. Aquí está estableciendo imperativamente una orden que él quiere. Le está dando a su pueblo. Es igual que cuando todo el chiquito dice. Y tú comerás los tomates, los ají y las ensaladas que te ponga. Es una orden. Mi pueblo habitará. No es simplemente que él desee. Claro que es un deseo. Pero ya le está estableciendo que él espera que tú vivas de acuerdo a lo que él está diciendo. Porque es parte de tu herencia. ¿Cómo es parte de tu herencia? Realmente es algo automático. Cuando tú reconoces que es tu herencia. Y cuando tú reconoces que es más que un deseo de Dios. Dios está diciendo. Esto es lo que tengo para ti. Tú habitarás de esta manera. Habitarás de esta manera. Entonces esto es poderoso. Poderoso. Porque me está diciendo que yo voy a habitar en moradas de paz. En habitaciones seguras y en recreos de reposo. Esto de paz está hablando de tranquilidad. Quiero decirle. En hebreo saque como tranquilidad. Eso quiere decir que hay tres áreas que Dios me está diciendo que yo habite. Viva. More. ¿Cómo? En seguridad, tranquilidad y reposo. Escucha. Porque si tú tienes a Cristo en tu corazón. Se supone. Que después que tú recibiste a Cristo. Tú empieces a entrar. En habitar. En vivir. En estar. En seguridad, tranquilidad y reposo. Digan seguridad. Tranquilidad. Y reposo. Hay gente que reacciona. A la salud. Pero cuando hay dinero. Hipócritamente. Dicen. Pero ¿por qué tienes que hablar de dinero? Como si tú trabajaras. Por amor al arte. ¿Tú sabes por qué tú trabajas? Porque estás esperando el cheque todos los viernes. Si a ti te dicen. No hay cheque. Tú dices. Ay yo amo tanto. La oficina. Meterme dos horas de tráfico. Para ir para allá. Para que la vieja esta. Que es mi jefa. Me vea y me diga. Yo amo. Tú lo que quieres es el cheque. Tú trabajas por dinero. Yo creo que Dios tiene algo que decir sobre el dinero. Y si te molesta hablar de dinero. Porque en realidad hay una hipocresía grande en ti. Que tienes que soltar. Y a no ser que la suelte. Dios nunca te va a abrir las fuentes de riquezas que tiene para tu vida. Amén. Salud y dinero que dan seguridad, tranquilidad y reposo. Gloria a Dios. No te puedes ir sin antes suscribirte a nuestro canal. Para que puedas estar pendiente de todo nuestro contenido que estaremos subiendo acá. En el canal de YouTube de enlace. Además quiero invitarte que si te gustó este video. Puedas comentar en la cajita de comentarios. Y poner pues de qué país nos estás viendo. Y además que te pareció este y todos los videos que tenemos en nuestro canal de YouTube. ¡Gracias!